Por las significativas transformaciones que se han logrado en los últimos años en Buritica, el programa El Gobernador en la Noche seleccionó a este municipio del occidente de Antioquia para iniciar el cierre de sus programas. Por cambios positivos en materia de criminalidad, deterioro social e ilegalidad, el municipio de Buritica fue seleccionado en la región del occidente antioqueño para el cierre del programa Gobernador en la Noche. Aquí se desarrolló toda la operación Creta, era un municipio que se encontraba secuestrado por la delincuencia. Durante el cierre del programa Gobernador en la Noche, hubo una variada programación en la que se trataron temas sobre el abuso sexual, mecanismos de participación, código de policía, entre otros importantes temas. Estos encuentros fueron apoyados por las secretarías de gobierno y de minas de la Gobernación de Antioquia, acompañados por otras autoridades y alcaldes de la región. Antes esto no se hacía, no se conocían productos. Ahora sí, con estos mercados campesinos ya se conoce todo lo bueno que hay en Buritica. En el marco de este encuentro, la secretaria de gobierno anunció la creación del cuerpo de bomberos en el municipio de Buritica con toda su dotación. La próxima cita del programa El Gobernador en la Noche se hará en la región del norte antioqueño, en el municipio de Yarumal, el día 6 de septiembre. El Gobernador en la Noche